hola qué tal cómo están amigos aficionados al béisbol bueno pues regresamos primeramente dios feliz año 2023 pasenla bien sean felices por favor hay que ponernos a trabajar echarle ganas porque este es un año que promete muchas cosas sobre todo en el béisbol y hablando de béisbol caray todavía no masticamos muy bien la noticia de la salida de monclova de matías carrillo después porque hizo un gran trabajo en la temporada regular con aceleros y luego la liga invernal mexicana es un tremendo trabajo con el equipo de la liga invernal mexicana en invierno queda libre en invierno porque pues lo soltó aceleros para que trabajara se fue con el equipo de los mayos en la bojoa y aparece de repente la noticia nada de parte del iniciado gerardo benavides pape de que lo daban de baja que le daban las gracias que había hecho un gran trabajo y que le deseaba mejor suerte en sus siguientes actividades sorpresa para todos pero pues bueno cosas de la vida digo sorpresa porque no nos sorprendió la caída del chapo vizcarra que salió precisamente del equipo de charlos porque no funcionó ni él ni el equipo tampoco así como también benjamín gil del equipo de los tomateros de culiacán y lo que son las cosas la temporada pasada en invierno son los dos managers que habían peleado y que habían puesto en terror a todos los equipos de la liga mexicana del pacífico lo que son las cosas verdad y mire hablando de béisbol de la liga mexicana del pacífico jerry árvarez el manager del equipo de los utlales monterrey ha hecho un gran trabajo hay que decirlo con toda honestidad sin tener un gran un gran un gran equipo los ha llevado para que entran pero así agarrándose con las uñas de la orilla de los playoff de la liga mexicana del pacífico lograron entrar han perdido dos juegos martes miércoles y jueves estarán jugando aquí de nuevo y caray pues quien sabe que pase porque ya con dos perdidos están a dos de diferencia para que les elimine les deseamos mucha suerte y que la disciplina él quiere disciplina quiere llevar un equipo por el camino recto a lo mejor duro tal vez pero muy recto para que esto funcione y decía yo con un familiar mío caray la disciplina si nada es mejor que la disciplina de nada sirve ser muy inteligente si no sé ni persistente ni tenaz ni se entrega uno con gran valor y calor a salir adelante y la disciplina es lo que saca adelante cualquier actividad entonces sarapero de sartillo con el ingeniero cesar cantú les deseamos mucha suerte ojalá y lo logren en salud coahuila les da seguridad por favor por favor por favor usen el cubrebocas y no pongan en riesgo a su familia méxico los necesita coahuila los necesita también yo soy pepe monterrey gonzález y estas con este feliz año 2023 les digo que siguen siendo cosas del béisbol hasta la próxima